Fue para nosotros, un gesto de alegría y de cariño entre nosotros, nosotros no tenemos ninguna duda hacia él y sé que él tampoco hacia nosotros, pero bueno, sé que, o entiendo yo que un gesto de esos nos suma muchísimo a nosotros y nosotros lo necesitábamos, así que por eso fue. Bueno, era una realidad, era una realidad que estaba en presión un torneo del cual no esperábamos, con muchas derrotas, también que no esperábamos en esta etapa del torneo, pero bueno, que había que salir, que tenemos que salir, todavía no hemos salido, no estamos en la posición que quisiéramos estar, pero confiamos muchísimo en nosotros, confiamos muchísimo en Diego, en el trabajo que estamos haciendo, parece todo muy lejano, pero hace 3-4 meses venimos de ganar algo muy importante para el club y para este grupo, entonces yo veía, o veo muy injusto que las cosas no terminen como deberían terminar para este grupo y para Diego, así que ojalá que podamos seguir en esta levantada que tuvimos hoy y poder reconfirmar nuestros partidos.